¿Qué hago? Por ejemplo, x cuadrado menos 4x igual a 0 Pues hago una cosa que se llama sacar factor común ¿Qué es sacar factor común? ¿Cuál es el factor común de x cuadrado y menos 4x? Si lo escribí, los dos monomios factorizados ¿Cuál es el factor común a los dos? ¿Qué aparecen los dos a la vez? La x Entonces, si puedo sacar la x, yo esto lo puedo escribir como el factor común por lo que queda del primer monomio, que es x, menos lo que queda del segundo monomio, que es 4 Más recuerdos Propiedad distributiva ¿Os acordáis de la propiedad distributiva, no? No, ¿no? Bueno, la propiedad distributiva dice que a por b más c es igual a a por b más a por c ¿Te va por qué quieres? ¿Os acordáis de esta, no? No, esto no es Por ejemplo, 2 por 4 menos 3 es 2 por 4 menos 2 por 3 ¿No suena, no? Que lo podías hacer de dos maneras, lo podías hacer operando esto O, haciéndolo así, 2 por 4 es 8 menos 6, da 2, que es lo mismo ¿Qué pasa? Que cuando hay x no puedes operar Entonces tienes que aplicar la propiedad distributiva La propiedad distributiva es muy fácil de acordarse Vamos a ver Zargo de una noche Y me encuentro con Scali Johansson y... Venga, decirme otra chica De buen ver ¿Eh? ¿Quién? Rihanna, tío No ¿Cómo? Rihanna es guapa Tú no la has visto desde levantar ¿Cómo? ¿Igual que qué? Igual que toda, ¿no? Sí, básicamente sí Igual que todo, igual que todo, igual que todo el mundo Entonces yo, si me encuentro una noche con las dos Es que yo con Rihanna no puedo, lo siento Decidme otra Lo siento Bueno, venga, Megan Fox Mismamente Pues yo, ¿qué haría? Primero me leería con Scali Johansson Y luego con Megan Fox ¿Vale? Pues eso es la propiedad distributiva Este número se opera con este Y luego se opera con este Entonces aquí lo que hago es Lo contrario de la propiedad distributiva Si tuviera esto así Yo diría Esto es X por X X cuadrado Menos X por 4 4X Y sacar factor común Es justo lo contrario ¿Vale? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Qué tiene que pasar? Para que al multiplicar dos números Me dé cero ¿Qué tiene que pasar? Para que al multiplicar dos números Me dé cero Que uno de los dos sea cero Por ejemplo Dos por tres No es cero Pero si multiplico dos por cero Me da cero Y si multiplico Cero por tres También me da cero Entonces Para que esta multiplicación De cero O el primer factor Que es X Es cero O el segundo factor Es cero Y de aquí me salen Las dos soluciones ¿Vale? Y así Todos los del mundo Podría ser 2X cuadrado Más 6X Igual a cero De aquí puedo sacar la X Podría sacar también un 2 Pero no me interesa Saco la X De los dos Bueno Y ahora para que esto sea cero O X es cero O 2X más 6 es cero ¿Vale? Y ahora para que esto sea cero